¡Suscríbete al canal! El remate de Blas López ¡Habla Blas! Es por Huancayo 2, Sporting Cristal 0 Comenta Ramón Mifli Es una pelota que viene Y la empalma muy bien Blas Pero le hace un saltito 60% gol de Tachira ¡González! ¡Gol! ¡Gol! De local sobre el final Un tiro de Penny Porque no es tan angulado el remate Se pelearon para ver quién le pegaba Fue César González Fijate No va angulado Y la... Aú Mendoza Benítez va Julián Benítez va Julián Benítez Para Santander ¡Gol! ¡Gol! El grupo 8 de la Copa Mesto Libertadores ¡Gol de Santander! Una segunda línea de contención En el Sporting Cristal Estática Observando el partido de forma paralizada Por eso se mete la línea defensiva Benítez tiene toda la libertad Para meter el... La fue de Bayón Mendoza que dejó para Benítez Que también la dejó para Fernández Acá Santander ¡Santander! ¡Pení! ¡Fernández! ¡Gol! 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 Bueno Primero A ver otra vez la jugada Perfectamente habilitado Esta vuelta De Federico Santander Fue la quinta vez que prueba El nueve El mérito y el premio también Para Fernández Por estar adentro Por no dar por terminada La jugada Cuando Bení da el rebote Allí corto Rojándose sobre la izquierda Habilitado Palacios Apunta Palacios Benítez El rebote No vigo ¡Gol! Bien Palacios Ahí vemos como Define bien Mal Bení Porque da rebote Y muy bien Novi Que va a buscar el rebote Lo que tiene que hacer Todo delantero Siempre ir por las dudas Novi fue Y además la inicia a Novi Que es el que le mete Primero el pase A espaldas de la defensa A Palacios Y después acompaña la jugada Como vos lo dijiste Y termina definiendo De manera fantástica Cruzado Treca Flores Arriba Sale Bení Error ¡Cuidado! ¡Gol! La Bernal Renjifo Para empujarla Renjifo El de los goles Y la gente empuja Y la gente se levanta Y la gente quiere Si lo pierde Más rápidamente Entonces Se originan los contragolpes Cuidado Aquí está Bení Solta la pelota ¡Gol! Perciel Trucha Rojas Esto no está cerrado Falla Bení Olivi Que encuentra Y Olivi Que la manda a guardar León de Huánuco Uno Esporting Cristal Uno Mauro Olivi Oscar del portal Perciel Trucha Rojas Te viene el congreso Con tu medalla Felicidades Mira lo comentábamos Porque era una cosa notoria Había perdido control En el medio sector Y estaba llegando ¡Gol! ¡Gol! ¡Hover en centro Cardoza! ¡Gol! ¡Gol! Aparece la figura De Luis Cardoza Se lo comió El flaco Penny Se lo comió Penny Anotó el empate Igualó Cardoza Uno a uno ¡Titini! Una pelota Bien centrada Primero por Hover Hay un descuido Que se vio Vila, 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 vila ¡Gol! 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 Del complemento Cuando más parecido Un centro Buscando WhatsApp De Luis Cardoza De Luis Cardoza Suele pasar De Luis Cardoza Suele pasar Le tocó en esta posibilidad De Luis Cardoza De Luis Cardoza De Luis Cardoza De Luis Cardoza La velocidad le gana No quiere meterle las patinas Así es Mira, 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 está Penny Penny haciendo la suya Mira la Penny La va a perder Penny La va a perder Penny ¡Gol! 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 ¡Tres! Fue bueno el marcador Estántares para el auricero Para el porte en cristal Una jugada De colegio Del portero Penny Ibiza Que se avifa ¡Gol! Gracias por ver el video.